ahora excelente bienvenidos aquí al seminario voy a enseñar cómo usar los niveles de oferta demanda para encontrar que pueden pagar mil dólares o más por transacciones bienvenidos pueden poner like a compartir nuestro vídeo como siempre pueden ir aquí abajo en nuestro vídeo contactamos por whatsapp bienvenidos todos al seminario van a aprender cómo leer los niveles de oferta y demanda así que escriban si se me escuchan bien quiero estar seguro si estamos compartiendo la pantalla ahora así que vamos a iniciar aquí bienvenidos al seminario de bolsa de valores van a aprender ganar cómo ganar mil o más dólares por por transacción utilizando estos niveles poderosos así que qué quién soy yo mi nombre es vicente luz director de wall street trading institute llevamos más de 20 años enseñando personas en más de 53 países a cómo aprovechar la bolsa de valores así que van a aprender cómo funciona porque ese mejor negocio existe que están formados los índices cómo escoger un corredor cómo emitir una orden y vamos a aprender a usar estos niveles de oferta y demanda siempre cuando me preguntan cómo se obtiene éxito es muy fácil el conocimiento mayor conocimiento mayor es la ganancia y los beneficios de la bolsa es puedes generar ingresos y 500 mil en los estudiantes ganando más de 5000 a la semana pueden trabajar desde su casa aprenden a poner su dinero a trabajar por ustedes y eso te libera más tiempo para pasar con tu familia una de mis favoritas frases de Warren Buffett y muy poderosa frase es si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes vas a trabajar hasta que mueras esa es la importancia de aprender a poner tu dinero a funcionar por ti si no vas a tener que trabajar hasta que te mueras qué herramienta necesitas una computadora con acceso al internet un poco de capital al principio pueden empezar con algo pequeño 500 mil dólares te voy a enseñar a dónde abrir una cuenta con corredor a dónde vemos los gráficos y hoy van a ver una de múltiples estrategias que se puede utilizar en la bolsa de valores y porque ese mejor negocio que existe puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y que es la bolsa valores el lugar donde se lleva a cabo estas transacciones y cómo funciona está diseñado para juntar compradores con vendedores y cada acción tiene una especie que vamos a comprar a vender y se mueve las acciones suben bajan van lateral por oferta y demanda y cuando estamos comprando una acción estamos comprando parte de la empresa y vamos a ganar y lo que muchos piensan que sólo se puede ganar cuando sube una acción también podemos ganar con una acción va lateral vamos a ganar cuando una acción va bajista por ejemplo dividendos podemos ganar sólo por comprar la acción este fue una de a este mes el mes pasado de abril que el 10 de abril pagó dos dólares y cincuenta centavos por acción si tenías 10 mil acciones ganaste 25 mil dólares en un día dividendos en las próximas semanas cuando vimos que puede ganar también de los dividendos no solamente de la fluctuación también estos super dividendos y el broker que es un broker en la empresa que nos conecta a la bolsa valores hay que llegan a la plataforma te conecta para libertarte en este trade ok esto toma tu orden y te cobra una pequeña comisión por ejemplo estos son los brokers hay muchos brokers vamos a dar un ejemplo de uno si vamos aquí a trade station ok aquí podemos ver open an account y podemos abrir la cuenta new account llenan los datos ya tiene la cuenta habilitar puede depositar dinero aquí client center te va a decir dónde mandar el dinero igual para retirar cuando tienes ganancia aquí puedes entrar a tu cuenta real la de práctica voy a enseñar cómo se emitiría un trade muchos piensan que es más complicado que lo que es es muy simple emitir una transacción cada empresa tiene un símbolo por ejemplo que es es g y es Apple Apple Netflix NFL NFL X Oscar CLT puede ver cómo cada acción tiene un símbolo bueno pues yo quiero comprar la acción vamos a decir de gas solo voy a la plataforma pongo su símbolo pongo cuántas acciones quiero comprar una acción diez acciones mil acciones aprieto aquí buy at the market y ya hizo la compra miren cómo te dice filled cuando quieres vender en tus posiciones van a aparecer todas las que tienes por ejemplo aquí dice este dice que estamos ganando diez mil dólares si quiero venderla se lo hago click y todo el centro right ese ABAP porque miren la movida que hizo regresó a esta zona es una que habíamos vigilado desde aquí atrás rompió rebotó y hizo new high ok aquí pueden ver cómo emitir si quiero comprar Apple y van a poner las acciones y las opciones aquí puedo decir quiero comprar Apple y boom ahí van a hacer la compra de esas acciones fíjate dónde vas a emitir tus transacciones lo más importante lo que vamos a cubrir es antes de comprar cómo detectamos que están en una buena zona de comprar porque muchos compran Apple porque les gustan el iPhone tiene que estar en la zona puede ser buena empresa tiene que estar en una buena zona y aquí hay una buena lista si van a stockbrokers diagonal compare pueden ver una lista de corredores pueden ver las cuentas de práctica reales para abrir una cuenta real suben a la aplicación subes un documento de identidad subes un recibo ya tienes tu cuenta abierta y cuáles son las principales bolsas que van a poder negociar NASDAQ en NASDAQ va a haber empresas como Amazon Netflix Google ahí tenemos el New York Stock Exchange que va a haber empresas como Bank of America Caterpillar de ahí vamos a tener el American Stock Exchange que la gente tiene más de 800 empresas y los ETFs también se puede negociar compañías extranjeras como Toyota ok los símbolos hay que vermos hablando de los símbolos pero si no te sabes el símbolo puedes ir aquí pero no una página se van a cnpc 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 pones google después de lo que está haciendo ahí te dice el símbolo de google que es g o g l negocian en NASDAQ hoy ha bajado un dólar y cuarenta centavos y aquí te dice cuánto está cotizando ok así que puedes ver los gráficos los puedes ver aquí tradingview.com investing ok ok y pueden ver gráficos de velas las velas te dice que precio abre una acción abrió aquí a 10 dólares y subió a 15 se rellena en verde se rellena en verde la mecha es lo más alto y bajo que ha llegado si llegó a 17 o bajó a 8 ok o al revés abrió a 200 abrió a 200 bajó a 180 se rellena en rojo y las mechas es lo más alto y bajo por ejemplo si vamos a ver aquí tradingview vamos a abrirlo pongamos netflix ok miren como podemos ver netflix abrió a 601 y está en 612 y la mecha me dice que llegó hasta 618 miren ayer 596 hasta 606 el día anterior 580 a 597 el día anterior 565 a 559 puedes ver son los últimos días netflix ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 días consecutivos al system de 549 a 600 que es bonito miren esto 11% comprando la acción pero miren esto ok vamos a decir que tú hubieras comprado entonces la acción ganaste es 11% pero que muchos no saben que pueden amplificar su movida su movida miren si hubieran comprado una opción vamos a decir de netflix hubieran comprado el 590 este es un contrato de netflix de opciones miren la diferencia ok el mismo día estaba en 389 que uno cuando compra un contrato compra de 100 acciones estamos hablando de 389 y ha llegado a 27 estamos hablando de 389 dólares a 2700 con la movida casi más de 500% en esa movida cuando la acción se movió 11% cuando sabes cómo amplificar con options y en el curso estamos viendo options también ahora lo importante es cómo saber a dónde comprar a dónde vender vamos a aprender la base el patrón viendo esto fácil puedes sacar 1.000 dólares cada semana en el mercado encontrando sólo uno que está haciendo esta cualquier instrumento bolsa valores las divisas las acciones las cryptos todos se mueven por este análisis oferta de demanda cuando la oferta está igual que la demanda no se mueve el precio ahora hay zonas donde se acumula más demanda o más oferta hay supply oferta hay más vendedores ventas demanda es una zona de compradores ok que en inglés en español se llama demanda en inglés demand ahora vamos a decir que esta zona es de 100 dólares a 105 y la zona de venta es de 170 a 180 cuando sube y llega a esta zona va a entrar los vendedores y tumba este precio ahora vamos a dar el ejemplo que habían 10 billones de dólares billones de dólares que quería vender en esta zona pues los bancos los fondos de inversión se habían acumulado ellos no pueden vender los 10 a una vez porque ellos mismos causan esta caída así que en esa caída pudieron vender 7 billones y bajaron el precio y el precio sigue bajando hasta que encuentran las zonas de demanda que aquí hay muchos compradores 10 billones de compradores igual cuando empiezan a comprar vamos a decir que solo se pudo comprar 5 billones causa esa mega subida llega aquí baja otra vez y de los 7 ahora pudieron activar 3 billones y baja aquí vamos a decir 2 billones aquí queda un billón de los 10 billones que habían queda un billón para comprar y cuando suben aquí eliminan los vendedores hay que decir esto que cuando empiezan a subir y atraviesan esta zona ya no hay vendedores y ahí es a donde se acumula y pueden ser como como combinar esto con los market makers para hasta más precisión y cuando rompe aquí y regresa aquí solo hay compradores te voy a enseñar ejemplos de esto y lo que tienes que identificar toma práctica obviamente cuando aprendes esto escribes tu cheque sabes como leer correctamente el mercado miren aquí miren esta zona ahora algo adicional a las zonas aquí podemos ver el precio subió 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 cada vez llegaba 500 dólares y no es un precio exacto es una zona muy probable habían ventas de 490 hasta 506 ahora lo importante aquí es y un extra análisis como sé que se está agotando los vendedores porque esto está haciendo algo que se llaman shrinking retracement miran las bajadas cada vez las bajadas y a mí me gusta que tenga mínimo 3 3 o más muy fuerte porque aquí tenía 3 bajadas más pequeñas esto es lo que se llama shrinking retracement 23% 11 y de ahí aquí solo bajó 5% y cuando viene y rompe ya sé que no hay vendedores ahí este es mi punto de compra ahí puedo comprar cuando rompe esa zona o cuando regresa porque lo que dije ya elimina como eliminar los vendedores y miren esa movida y esto lo habíamos alertado a todos los miren tú no eres miembro te voy a enseñar cómo ser miembro puedes aprovechar esa movida ok miren en video desde enero 1 ahí viene cómo rompió se fue a 700 750 enero 1 les dije a todos estén al tanto cuando rompa 506 nos tomó 7 días ese es el momento y se disparó miren SMCI cuando encontré esta zona perdón miren aquí otro veía porque miren cómo tuvimos bajada más chiquita estaban llegando a esa zona diciendo ya no hay vendedores entonces rompió y como este regresó a la zona como dije miren la movida que tuvo enorme esto te pagó estamos hablando de convertir mil dólares solo con comprar aquí y vender aquí sin dejar correr todo esto mil dólares se convirtieron en más de 15 mil de miércoles a viernes es el poder de encontrar estos son obviamente no todos van a ser tan explosivos miren ahí SMCI miren qué día alerté enero 17 ok miren NPC otro mismo pattern por eso si aprendes este pattern y mil dólares de poquito ahí pusimos cómo ganar mil deberías de ganar mucho más de mil cuando encuentras uno de estos patterns esto estaba del libro porque miren cómo tuvimos una dos dos llegó a la zona aquí llegó a la zona tres cuatro cinco rompe y mega move aquí es donde puedes comprar e ir agregando a toda esta subida por ejemplo miren ahora mismo moderno de las vacunas vamos a eliminar aquí esta zona es una zona que yo estaba vigilando por semanas y miren cuánto cada vez que llegaba aquí bueno hay grandes ventas subió puede ver que ya hay menos vendedores subió otra vez menos vendedores subió otra vez menos vendedores menos aquí está B porque ya tenemos tres cuatro cinco boom rompió y ahora esta zona que eliminó los vendedores se convierte en una zona de compradores y tenemos campo abierto para aprovechar moderna y hay muchas formas yo podría comprar moderna y rentar las acciones podría ofrecer comprarlas más baratas y que me paguen puedo jugar un call puedo jugarlo como una acción muchas personas piensan que solo hay una forma de aprovechar de múltiples formas miren Baba perfecto miren cuántas veces llegó a esta zona aquí abajo aquí abajo aquí abajo lo que tuvimos uno dos tres cuatro todavía un pequeño quinto rompió y regresó ahora está en la zona de compra campo abierto para ir al alza igual hay varias formas que podemos jugar Alibaba aquí es como podemos identificar trades que tenemos la alta probabilidad y eso es solo un filtro porque solo les enseña zones ok y los shrinking retracements solo poniendo un análisis y muchas veces le ponemos dos tres hasta cinco filtros y si pasa todos esos filtros podemos tener una transacción de alta probabilidad entonces son transacciones que no van a pagar miles de dólares si sabes cómo aprovecharlo te van a pagar miles de dólares moderna Baba y hay otras por eso siempre digo la diferencia entre el fracaso y el éxito es el conocimiento porque muchos si les abro el gráfico Baba no saben a dónde comprar menos si les digo comprar no saben cómo aprovechar la moeda cómo jugar un naked put cómo rentarlas cómo jugar un call qué contrato comprar yo digo que el conocimiento es el que te paga como dice Warren Buffett the more you learn the more you earn mientras más aprendes más ganas pero muchos siguen haciendo lo mismo y quieren tener diferentes resultados si sigues haciendo lo mismo los resultados van a ser iguales y nuestro método de enseñanza es el más completo te voy a enseñar cómo poner tu dinero a trabajar contigo ok para que no tengas que trabajar toda la vida por el dinero si te toma un año aprender dos años seis meses mucho mejor que trabajar el resto de tu vida porque vas a ir aprendiendo a poner tu dinero a trabajar por ti esto es como aprender a volar un avión si tratas de hacerlo solo como probable estrellas el avión te vamos a entrenar todos los meses el próximo intensivo es desde 6 y 7 de junio todos los días vemos a las 3 de la tarde en New York analizamos el mercado queda grabado igual que las clases y te decimos que estamos comprando por ejemplo hoy vamos a ver cómo aprovechar Moderna, VALPA y varias otras las clases intensivos todos los meses también te vamos a dar tres software este dashboard software uno de mis favoritos es literalmente imprimir dinero diario si sabes utilizarlo este es para day trade day trade es comprar el mismo día compras a las 10, vendes al mediodía el Seasonality Trader software todos los meses hay una por ejemplo tienen Apple por ejemplo en mayo, en junio en julio ok siempre hay una acción si sabes encontrar la época es como si le digo al software encuéntrame los mejores 40 días es junio y julio ha subido 8 en los últimos 10 años si pongo 50 50 días 50 días estamos a punto de entrar en la mejor época de Apple ok miren sabiendo esta información que cuál es la época miren el año pasado junio julio ganamos ganamos en julio final de julio ok miren en el 2000 miren cómo venían picadas en el 2022 y dónde se dio vuelta en junio y julio aprovechamos esa movida miren miren el año pasado junio y julio miren el año antepasado como te quieres un día de pago miren el año anterior es un dinero gratis solo que muchos que no saben esta información no aprovechan junio y julio hay todos los años hay acciones así hay una para mayo vamos a aprovechar este mes que sube todos los mayos puedes comprar Apple en junio aprovechar y el software te va a encontrar cuáles son las mejores para mayo para julio también te voy a dar el lo que se llama platform x software que te alinea te encuentra las mejores oportunidades cuando todo se alinea para ir a la alza o la baja y que tiene las clases el trading en vivo todos los días el seasonality trader el pro trader software platform x un valor más de 22 mil dólares y te estamos dando un promo donde te podemos entrenar por vida puedes aprender que cuando inviertes en tu conocimiento tienes cero riesgo por dos mil cuatro noventa y cinco eso es menos de lo que cuesta un semestre en una universidad y te va a pagar mucho más que cualquier universidad en nuestras clases vamos a poner trades juntos vamos a aprender aquí pones tu email en el crédito te haces miembro por BID y voy a dar un enorme bonus me queda uno para regalar de los trade funders trade funders es te damos 25 mil dólares de capital cuando pasas el examen de curso donde tú te quedas con una cuota de 25 mil donde tú operas en esa transacción te quedas con un 90% de las ganancias ok y solo tienes que poner 9 trades ganadores con una meta de 7 mil a 500 voy a seguir aquí el trade funder si van a trade funder en vez de la ER ok pones aquí options 25 mil 90% miren lo que cuesta normalmente 399 al mes para tomar el challenge y recibir el dinero 500 dólares a 50 mil cuesta 499 499 es decir mil 599 te voy a incluir este trade funders solo el primero no me queda uno así que si entran después reciben todo lo menos el trade funder si están viendo este grabado ahora se pierden esta oportunidad cuando pueden entrar con el trade funder se están ahorrando estamos hablando por 12 más de 4 mil 600 al año un bonus de más de 10 mil dólares para que toma acción y eso sin contar cuánto vas a ganar con tus a 25 mil y tienes para pasar el examen todo el tiempo que necesites no tienes que ir apurado porque estás pagando los 399 que quieres pasar el examen en el primer mes tienes el tiempo para pasar el examen atiendes las clases mira los trades juntos con nosotros y vas a poder pasar el examen y tener una plataforma ok cualquier pregunta o duda nos pueden contactar el riesgo más grande que tienen hoy invertir 2.500 dólares en tu conocimiento en los softwares que vas a tener las alertas esto tiene cero riesgo porque vas a tener conocimiento para poder hacer esto por el resto de tu vida ahora no tomarlo no entrar tiene más riesgo porque cuánto vas a dejar de ganar miren los estudiantes miren si este estudiante no hubiera entrado él convirtió 1.500 dólares a 21.000 en Amazon 4.200 este estudiante ganó 300.000 en Shopify este estudiante 86.000 en Mara esta es una que se mueve con Bitcoin porque le estábamos diciendo que había llegado al fondo en 2022 y aprovechó el trade miren todos estos estudiantes aprovechando y todo esto lo hicimos juntos si bajan a nuestro YouTube aquí pueden ver hacen click en mi YouTube Vicente Luz miren en Nvidia y aquí yo no lo hago una cuenta práctica yo entro a mi cuenta real pueden ver el video aquí donde entro a mi cuenta real lo hicimos junto 20.000 a más de 250.000 lo mismo pongan aquí Amazon lo mismo lo hicimos ahí ahí aquí pueden ver miren este esto todavía abrió una cuenta pequeña con Mara y gané 2.200 en dos días pueden entrar a ver cómo puse de dinero real miren SPY todos estos son trades que quedan grabados entro a mi cuenta real y enseño los trades y todos estos los hemos hecho junto con los estudiantes miren la última clase le pregunté a los estudiantes cuánto habían ganado con una estrategia que se llama Stock Splits una estrategia miren estos estudiantes diciendo 112.000 5.000 23.000 lo convirtió a 27.000 35.000 5.000 piensa si solo pusiste esa transición 112.000 o la de 5.000 el curso salió gratis y ganaste para mayo para mayo o la acción que sube para mayo ahí lo vemos en el club obviamente no es moderna pero moderna está una que di está saliendo para la lista y baba no son las que suben todo mayo pero son dos que están en perfectas zones y en el club de bolsa vemos todos los trades hola ingeniero hola CO así que pueden poner aquí like Apple que sube en junio a julio todos los meses hay dos que me gusta para mayo ok feliz tarde a todos ganemos juntos pueden hacerse miembros van a prenda bolsa o seminario de bolsa hacen email tarjeta de crédito pago único tienen la membresía por vida todos los días vemos transacciones juntos solo por las sesiones todos los días aunque no tenemos clases solo para ver y adaptarte lo que estamos haciendo estamos hablando una hora entre media hora a una hora todos los días que pasamos analizando el mercado juntos vale mucho más de eso de los 1500 dólares por vida miren eso si en una una de esas sesiones te encuentro un buen trade creo que te valió la pena ahora ahora así que bendiciones a todos y parece que si quieren el trade funder ya hemos dado varios de bonus solo queda uno si entran después no van a tener el trade funder todavía lo pueden tener pero tendrían que pagar los 399 al mes si lo quieren incluido con el curso pueden ir a prendabotset.com inscribirse y aprovechar esa oportunidad que hay ahora solo quedan uno el primero que entre hoy se lo lleva el que toma acción alright bendiciones a todos nos conectamos en unos minutos si se inscriben ahora pueden ver la mejor para mayo en 20 minutos porque la vamos a enseñar hoy a los miembros y cómo jugarla cómo aprovecharla nos va a ganar mucho más de los 2500 dólares alright feliz tarde ingresos